Hola amigos de YouTube, mi nombre es Elkin y hoy estaremos presentando la combinación de dos técnicas que es la de Slap y el Plug el Slap para el Slap tenemos que utilizar el dedo pulgar con la parte del borde del dedo un martillo sencillo, la cual es este esta técnica va a tener un ejercicio sencillo este ejercicio vamos a practicarlo poco a poco el Plug o POPI la vamos a estar utilizando también con la combinación de Slap el ejercicio es este suave suave bueno, fue un placer haberles enseñado a que no estén ligas chau chau